Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí Su espíritu me acerca, yo lo siento en mí Su espíritu me acerca, ay vida, ay vida, ay vida en Jesús Ay vida, ay vida, ay vida en Jesús Yo voy a adorar, amante a ser en el car porque hay vida en Jesús Ay gozo, ay gozo, ay gozo en Jesús Ay gozo, ay gozo, ay gozo en Jesús Yo voy a adorar Porque ay gozo, ay gozo en Jesús En el altar de Dios, en el altar de Dios El fuego está encendido En el altar de Dios En el altar de Dios, en el altar de Dios El fuego está encendido En el altar de Dios, nadie lo podrá pagar Nadie lo podrá pagar Nadie lo podrá pagar En mi corazón es alto, nadie lo podrá pagar En el altar de Dios, en el altar de Dios No es con espada, ni con ejército En el altar de Dios, en el altar de Dios, en el altar de Dios No es con espada, ni con chau, nadie lo podrá pagar En el altar de Dios, en el altar de Dios Yo voy a adorar, amante a ser en el altar de Dios Yo voy a adorar, amante a ser en el altar de Dios Yo voy a adorar, amante a ser en el altar de Dios Están modelando la camiseta de la radio, así que este día estaremos reganando las camisetas de la radio en ese pentecostés. Usted se preguntará qué tengo que hacer para poder ganarme la camiseta. Simple y sencillamente, amados amigos y hermanos, puede llamar aquí a la radio a un número de teléfono que nosotros vamos a abrir dentro de breve. Y usted puede llamar, vamos a poner una pregunta antes de entrar, vamos a hacer una pregunta antes, usted la va a poder ver, como por ejemplo, vamos a poner una ahorita para que usted se dé un ejemplo. Por ejemplo, esta. Nosotros vamos a poner ahí cuántos libros tiene la Biblia. Ahí tiene cuatro respuestas usted. A, 69, B, 66, C, 63 o D, 76. Usted viene, lo puede buscar en el internet, usted puede hacer cualquier cosita por ahí. Cuando usted crea que tenga la pregunta, la respuesta, perdón, usted puede llamar, nosotros le contestaremos. Y bueno, si usted le pega a la respuesta, nosotros le vamos a hacer llegar la camiseta donde quiera que usted se encuentre aquí en Estados Unidos o en el país de Honduras. Simple y sencillamente, está facilito. Si usted no se la sabe, le vamos a dar otra oportunidad. Si usted no la sabe, otra, hermano, porque el objetivo es que queremos que usted se lleve la camiseta, la estamos regalando. También van a haber algunos momentos de que solo vamos a decir llame y la persona que llame, pues no le vamos a hacer pregunta y le vamos a obsequiar lo que es la camisa. Saludamos a los amigos y hermanos que están en la transmisión en vivo. Eduardo Jiménez, ah, el hermano Jiménez. Con el hermano Jiménez tenemos una deuda, tenemos que mandar esa camisa para El Salvador porque él es programador de la radio y todos los programadores de la radio tienen su camiseta. Así que el hermano, estamos pendientes con eso. Ahí le pedimos al hermano Jiménez que comparta la transmisión. El hermano Ramón Cepeda, Alexis Enríquez, Marlen Argueta también está ahí en la transmisión en vivo. A Ewin Canales Otero y Gabriela Ortiz, ahí está también la transmisión en vivo. Kaylee Rodríguez, Merlos Ricardo también está en la transmisión en vivo. Y Santos, Selena Argueta y los hermanos que están incorporándose. Si usted tiene preguntas, si usted quiere saber cómo puede participar para ganarse la camisa de la radio, vamos a enseñar una, tenemos bastantes, bastantes sites, hermanos y colores. Así que, recordando también de que, por ejemplo, vamos a hacer la pregunta y vamos a decir, está el site el que vamos a estar dando en esta pregunta. Por ejemplo, site S de niño, usted llama y si usted contesta bien, se lleva la site S de niño. Tal vez no sea para usted, pero se lo puede dar a su hijo, a su sobrino, a su vecino. Estaremos haciendo así, ¿cierto? Sí, 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 así. Ok. Usted es la que manda aquí. Bueno, así, hermano, así está, claro. Ahí está José C. Juane. José C. Juane, si quiere participar por la camisa, bueno, puede llamarnos Osorio Manzanares. Muy sencillo, muy sencillo, cómo usted puede ganarse la camisa. Ahora, si usted no está en la transmisión en vivo y quiere que le expliquemos, nosotros le vamos a explicar cómo se puede usted ganar las alabanzas. ¿Por qué, hermano? Vamos a hacerle esta, vamos a hablar sobre eso. Hay muchos amigos de Alda en la Colonia 3 de Abril, de donde yo soy, el Progreso de Oro, Honduras, que me llamaron y me dijeron, nos da miedo llamar porque no sabemos mucho de la Biblia. Hermano, eso es algo muy cierto. Nosotros tenemos que saber de que hay personas que no saben de la Biblia, que no han conocido de Dios y tenemos que entender eso. Entonces, si usted no conoce la Biblia y nos quiere llamar, llámenos y nos dice, hermano, no conozco nada de la Biblia. Vamos a ver cómo, de qué manera nosotros le hacemos llegar una camiseta. Porque el objetivo, hermano, no es que usted se la tiene que ganar. No, no es así. El objetivo yo quiero que usted se la lleve. Entonces, si yo le hago una pregunta, como por ejemplo, ¿cuál es el primer libro de la Biblia? Si usted no se sabe la respuesta, entonces yo le puedo hacer otra, más fácil. Al modo de que usted se lleve la camisa. Porque el objetivo es que usted pueda ganársela y lucirla. Aquí la tenemos nosotros. Esta es la camisa. Vamos a poner, tenemos varios colores. Vamos, esta es la parte de atrás de la camisa. Dice Radio ONC Pentecostés. Están donde nosotros transmitimos en vivo, que estamos en Facebook y YouTube y también Ceno Radio. Y el número de WhatsApp. Este es por atrás. Y aquí está por el frente una camisa. Hermano, la estamos totalmente gratis. No estamos cobrando lo que son las camisetas. Esto es gratis. Esto es para expandirnos como radio. Poder predicar la poderosa palabra de Dios. Ahí está el hermano Alex Bigil. Bueno, ya sabe usted. Para usted poder ganarse una camisa, simple y sencillamente, tiene que llamarnos, hermano, a un número que nosotros vamos a colocar en pantalla dentro de breve. Comparta la transmisión. Ahí está el hermano Lourdes también, que está al pendiente. Ella quiere ganarse su camisa. Lo puede llamar por WhatsApp, por el Messenger. Y nosotros le vamos a tener aquí la llamada. Vamos a compartir lo que es esta transmisión en vivo para que los amigos puedan incorporarse a la transmisión en vivo. Así que nosotros le invitamos a usted a que también comparta la transmisión para llegar a más vidas. Ahí vamos a estar compartiendo a todos los hermanitos ahí para que todos puedan obtener sus camisas. Tenemos 6S de niño, M de niño, L de niño, S de adulto, M de adulto, L de adulto, XL y 3XL. 2XL no tenemos, pero bueno, ahí vamos a ver cómo los arreglamos, ¿verdad? Así que nosotros le invitamos ahí a que pueda usted llamarnos. Y pues bueno, yo creo que vamos a poner un número de teléfono ya para abrir lo que es la transmisión. Ya para que los hermanos puedan llamar. Y nosotros vamos a estar poniendo alabanzas. La primera llamada. No se te leen. Aló. Coltero, que bajaste desde el cielo, tan solo por amor y por piedad de nosotros, fue por piedad de nuestras almas. Coltero, tú que quitas el pecado del mundo, tenés tu paz. Coltero, así que seguimos en vivo. Dios me la bendiga, tenemos una bendiga grande y furiosamente, amados amigos y hermanos. Y bueno, ahí hemos puesto un número de teléfono al cual usted puede llamar y ya tenemos la primera llamada, así que la vamos a estar atendiendo. Dios me la bendiga. Dios me la bendiga. ¿Cómo está hermano? ¿Cómo dice? ¿Aló? No le escucho. Quiero participar para agarrar una camisa. Ah, ok, perfecto, perfecto. Entonces, mire, bájele volumen al teléfono que tiene usted viendo la transmisión. Vamos a hacerle una pregunta. Bueno, no habíamos puesto la pregunta, pero bueno, vamos a hacerla facilita, porque la pregunta no está ahí en pantalla. Y bueno, la pregunta que le vamos a hacer, ¿qué size es usted de camisa primeramente? Ah, 16, de niños. Eso viene a ser como L de niños, ¿verdad? Sí. L, ok, vamos a darle una L de niños. Y bueno, entonces vamos a buscar el color para, porque ya se la llevó, ¿verdad? Eso es un hecho, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ajá. Ah, bueno. La pregunta que le voy a hacer es, ¿cuál es? Le puede pedir ayuda al papá, ¿verdad? O a la mamá. Eso no hay ningún problema. O lo puede buscar en Goku. Ok. O ahí en YouTube, ¿verdad? Mira, le vamos a dar este color. ¿Le gusta este color? ¿El color? ¿El color? ¿Le gusta? Sí. Azul. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es el primer libro de la Biblia? Génices. Ahí está. Bueno, y se la llevó entonces la camisa de la radio NSP, el TECO, usted 6L. Ahí nosotros nos manda un mensaje ahí para poner la dirección y que nosotros poderle hacer llegar esa camisa. Así que Dios me le bendiga, Dios le guarde. Y seguimos, seguimos en vivo. Radio NSP, en TECO, usted es de la cabeza hasta los pies. Saludos a todos los amigos y hermanos que están en la transmisión en vivo. A los hermanos que están a través de Ceno Radio. Que nos están escuchando en diferentes partes del mundo a través de la radio. Quizás en su carro, en su teléfono, en su trabajo, en su casa. Dios me le bendiga. Les saluda el hermano Abimael Cepeda. Y bueno, ahí están las líneas telefónicas abiertas. Si usted le gusta llamar, ahí está 919-916-0341. Es el número en cabina. De nosotros fue por piedad de nuestras almas. Cordero, tú que quitas el pecado del mundo. Danos hoy tu paz, danos hoy tu paz. Danos hoy tu paz, danos hoy tu paz. Cordero, tú que quitas el pecado del mundo. Danos hoy tu paz, danos hoy tu paz. Tu paz, tu paz, tu paz. Tu paz, tu paz, tu paz. Danos hoy tu paz, danos hoy tu paz. Danos hoy tu paz, danos hoy tu paz. Gloria a Dios. Así vamos a hacer otra pregunta. Vamos a poner esta preguntita por aquí. ¿Qué size? Bueno, ahorita puede ser cualquier size, creo. Por cualquier size. Ahí está la pregunta. La pregunta es nombre del profeta que ungió a David. Esa es una pregunta, usted la puede buscar en Goku. Puede buscarla. Solo tiene que llamar al número 919-916-0341. Y estará cayendo su llamada automáticamente. Si usted tiene la respuesta, llame y automáticamente usted estará ganando una camiseta de la radio en este pentecostés. Sí, así que simplemente ahí está la pregunta. Oye, está más fácil, ahí está más fácil que los demás días. Usted ve la pregunta en pantalla, usted la puede buscar en la Biblia o puede ir a internet. O si se la sabe que mucho mejor, llama al número 919-916-0341 y se estará ganando la camiseta. Sí, ahí está la camiseta. Le pedimos que comparta la transmisión también. Compártala. Ahí, el nombre del profeta que ungió a David, Facebook, YouTube, Goku se lo dice, la Biblia se lo dice, usted búscalo. Si tiene la pregunta, llámenos. Y el número de teléfono, pues es el 919-916-0341, ahí en pantalla también, para que usted pueda llamarnos. Nosotros por mientras vamos a estar poniendo lo que son alabanzas y dando bastantes anuncios que tenemos para el día de mañana. Recordándole que si se encuentra en Honduras, usted puede guardar el número en WhatsApp y llamar por medio de WhatsApp o por medio de Messenger, que es al Messenger Abimael de Pesca. Ahí cayó la llamada. Al odio le bendiga. Que le bendiga. Que le bendiga. ¿Cómo está? Estamos bien, gracias a Dios. No, y se quiere contestar la pregunta. Ahí está Moisés. No, Moisés, vamos a hacerle la pregunta. Entonces ahí en pantalla la vamos a apoyar todavía. Próximamente, me gusta el nombre del profeta que huyó a David. Se la sabe Moisés, bien preparado, ¿verdad? Sí. Se llama profeta Samuel. Ay, ya me la contesto. No, hombre, yo le iba a preguntar, ¿cuándo la ayuda? ¿En la Biblia, en Goku, en Facebook, en YouTube? En la Biblia dice. Ahí, ahí sacó. Bueno, gloria a Dios. Gracias, entonces, hermano Samuel, usted se ha ganado la camisa. Vamos a anotar ahí, mándanos el site, que es usted, para nosotros mandársela. Ok, este me llamo Moisés. Oh, Moisés. Oh, Samuel, ¿verdad? Miró, me estoy bien enredado, ¿verdad? Sí, hombre. Mil disculpas, hermano Moisés, entonces, Dios me lo bendiga, se cuida mucho. Y bueno, usted se ha ganado la camisa de la radio NCP con usted. Gracias por participar. Ok, amén. Dios te bendiga. Amén. Y bueno, se fue a ir la camisa de la radio NCP con usted. Dice, gloria, marín, Samuel, le decimos a gloria que llame. Gloria. Estaremos poniendo otra pregunta en pantalla y usted puede llamar al número 919-916-0341. Llámenos, Gloria, llámenos. Joel Cepeda dice, quiero una. También llame. Llame. Ya su hijo llamó, que llame el mamá también. Vamos, si la pregunta no está en pantalla, nosotros vamos a procurar poner una pregunta totalmente fácil. Como lo dijimos ya, nosotros queremos que usted se lleve la camisa. Si usted no contiene la pregunta, le vamos a hacer otra más fácil. Así que usted llame el mamá sin pena, sin compromiso. Llame por su camisa, Gloria, está creo que está en Mérida. Mérida, está llegando a Washington. Llame, Gloria. Pon la pregunta en la pantalla para que la gente pueda. Bueno, vamos a poner esta. Búsquela ahí en Facebook, en YouTube, en Goku, donde usted quiera buscarle a la Biblia. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Una pregunta facilita. Cuando usted la tenga, nos llama a 919-916-0341. 919-916-0341. Vamos a poner el número ahí también. Vamos a poner aquí la alabaza nuevamente. La pregunta, ¿cuántos libros tiene la Biblia? El número donde usted puede llamar a 919-916-0341. Recuerde que si usted está en Honduras, puede llamarnos, agregarlos allá a WhatsApp, o puede llamarnos por Messenger, al Messenger de su servidor, Abimael Cepeda, y vamos a estar atendiendo la llamada. Más que está en progreso, yo. Más que está ahí. Más que está aquí. Bueno, y esto es NCPT que usted es de la cabeza a los pies. Recuerde que mañana salvo otra misión en vivo desde las 6 de la mañana. Tramisión en vivo. Paz, paz, dice 66. Llame, llame al número. Llame al número 919. Llame al número 919. Dice en pantalla el número. Elmer Belis dice, quiero una. Llámenos también, llámenos, que aquí vamos a contestar su llamada. Y si usted tiene la respuesta correcta, usted se llevará la camiseta. Así es, facilito. Simplemente llámenos al número en pantalla. Daremos los nombres de los predicadores de mañana. Desde las 6 de la mañana estaremos predicando la poderosa palabra de Dios. Empezaremos desde las 7, pero estaremos desde las 4 de la mañana en oración. Nosotros aquí en cabina de radio, hermanos, pero a las 7 empezamos el segmento Gloria a Cristo de predicaciones aquí en la radio ONC Pentecostés. A las 7 de la mañana estará nuestra hermana Gracie Cepeda orando por las peticiones que entran a cabina o intercediendo. A las 8 de la mañana estará nuestro hermano Manuel Cortés. Ahí cayó llamada de Honduras. Dios me le bendiga. Le bendiga, hermano, como él. Amén, amén. ¿Cómo está, hermano? Dios le bendiga. Aquí todo bien, hermano. ¿Quién nos llama? Escuchándolos. Hola, hermano Olvin Paz. El hermano Olvin Paz. Ah, desde allá. Así es. Ahí está. Bueno, hermano Olvin, pues ya sé quién es usted. Entonces, y como les está llamando directo, le vamos a hacer la pregunta facilito. Bueno, ya está la pregunta, ya se lo sabe, ¿verdad? Amén, hermano. ¿Cuántos libros tiene la Biblia, hermano Olvin? 66 libros, hermano. Cabalito, hermano. Ni uno más, ni uno menos. Se la llevó hasta por a San Lloro, hermano Olvin Paz. Ven así, el hijo de nuestro hermano Nelson Paz. El anciano de la iglesia donde nos congregamos, hermano Olvin. Bueno, felicidades, se ha ganado la camiseta. Y diga, ¿qué se dice usted, hermano? M. Bueno, le vamos a hacer llegar ahí la camisa M, hermano Olvin. Muchísimas gracias. ¿Algún saludo? Un saludo para toda la iglesia, el Cordero de Dios. Y felicitarme por la labor que hace en la obra del Señor. Amén, amén. Muchísimas gracias, hermano. Bueno, ahí, hermano Olvin, mandando un saludo a toda la iglesia, a la congregación, el Cordero de Dios. Muchísimas gracias, hermano Olvin, que la paz de Dios esté con ustedes. Salude ahí también a la otra congregación, allá en Morazán, Esperanza y Oro. Nueva Esperanza, ¿verdad? Amén, hermano. Amén. Dios me le bendiga, hermano. Pues ahí le hacemos llegar nosotros la camisa. Dios le bendiga. Y bueno, y seguimos en vivo. Esto es NCPentecostés de la cabeza a los pies. Les saluda a su hermano Imael Cepeda con mi adorada esposa, Gracie de Cepeda. Dios me le bendiga. Está en sintonía de la mejor radio, Radio NCPentecostés. Sonando a través de Facebook, YouTube y también Senor Radio. En el segmento, ¿cuánto sabes de la Biblia? Estamos premiando a las personas que contestan la pregunta, ¿qué se le hace aquí en cabina de radio? Y estamos totalmente en vivo. Nuestro hermano Olvin Pazes ganó la camiseta desde a Nueva Esperanza, Yoro. Mire, se la llevó hasta allá, se fue la camisa. Y bueno, sigue la línea telefónica abierta. Ahora, si a ustedes nos gusta llamar, vamos a poner otra pregunta ahí en cabina. Vamos a ver esta preguntita. ¿Quién construyó el arca? Muy fácil. Así que a llamar. ¿Quién construyó el arca? El que llame primero y tenga la respuesta correcta es el que se lleva la camiseta. Búsquela, búsquela ahí en Facebook. Búsquela en YouTube. Búsquela también ahí en Goku. Y nos llama, 919-916-0341. Comparta la transmisión. Le pedimos que comparta la transmisión para que más personas puedan ser alcanzadas. El número es 919-916-0341. Y la pregunta está ahí en pantalla. Y dice, ¿quién construyó el arca? Si usted tiene la respuesta, llame. No se quede con las ganas de llamar y no se quede con las ganas de ganar con su camiseta también. Dice, Claudia Corea, Dios le bendiga a mis hermanos. Quiere una camisa. Ahí está la llamada. Yo le bendiga. Yo le bendiga, hermano. Yo le bendiga. ¿Quién habla, hermana? Erika. Erika. ¿Desde dónde lo llama, hermana Erika? De aquí, de Rally. De Rally, está cerquita. Sí. No me voy a decir que se concreta con nosotros. Sí, claro que sí, hermano. Oh, la hermana Erika. Hoy sí, ya le pegué ahí, hermana. Yo soy bien despistado. Y se sabe la respuesta, hermana. Sí. ¿Quién construye el arca? Noé. Noé. ¿Y quién se lo dijo? ¿Y tú o Goku? O la Biblia. A la Biblia. Bueno, sí, hermana, totalmente correcto. Esa es la respuesta. Y bueno, un saludo. Quiere mandar un saludo. ¿Quiere decir algo, hermana? Este, un saludo para todos los hermanos que nos congregamos y especial a los de Honduras, de la Nueva, y a mi familia también de allá de Honduras. ¿A tener esperanza usted? No, hermano, no soy de ahí. Ah, ok. Bueno, entonces, sí, hermana. Y el saludo de la camisa, si quiere, pues mándenmelo ahí privado, hermano, porque, hermana, perdón, para que le podamos nosotros hacer llegar la camiseta. Y bueno, se la damos mañana, ¿verdad? Porque ya se la ganó, ya, y ya usted quiere ponérsela, ¿verdad? Sí, hermano. Y nos va a regalar una foto para postearla también ahí en la página, ¿verdad? Sí, hermano, mañana. Bueno, y ya se comprometió entonces, hermana. Dios me le bendiga. Muchísimas gracias por llamar a la radio NC Pentecostés. Dios me le bendiga. Acá no trae, hermano. Contéstala. Dios le bendiga. Dios te bendiga, mi hermano. Dios le bendiga. Ay, ay, ay. Esa abuela conozco. ¡Dónde está, mire! ¡Cristo! Y a su nombre. ¡Gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Bueno, ahí está la hermana por la voz, la hermana Claudia Corea. ¡Ah, no, amén! Amén, amén. ¿Cómo está la hermanita por ahí? En victoria con Cristo Jesús, peleando la buena batalla. Amén, amén. ¡Aleluya! Y Bayron, hermano Bayron, ¿cómo está? Está mi esposo al lado mío. Ahí está, bueno, a mí lo saluda. Yo siempre le mando saludos ahí al esposo y hermana Claudia. Lo estimo mucho. Así que si el hermano Bayron está escuchando y no se los ha dado, ya está en tremendo problema, ¿verdad? Amén, amén. Primero Dios. Amén, amén. Entonces ahí lo esperamos en la iglesia, hermano Bayron. Primero Dios, así va a ser, hermano. Amén, amén. Bueno, y vamos, como no hemos hecho preguntas al aire, le vamos a hacer una pregunta pequeñita. ¿Quién quiere que se le haga a la hermana Claudia, la hermana Gracie o yo? Cualquiera de los dos. Gracie. Yo soy más misericordioso que ella. Amén, amén. Hála tú, hála tú entonces. Ok, bueno, vamos a hacerle una facilito. Vamos a hacerle, mire, para que mire que para balancear la cosa ahí vamos a regalarle una también al hermano Bayron ahí. Así que póngamelo a él primero, le vamos a hacer una a él. Facilita. Amén, amén. Quiero regalarle una al hermano también para que la tenga. ¿Cuál es el último? Usted le puede ayudar también, ¿verdad? ¿Cuál es el último libro de la Biblia? Hermano Bayron. El último libro de la Biblia. Apocalypse. ¿Cómo dice? Apocalypse. Ahí está, Apocalipsis. Ahí está, que el hermano Bayron no habla mucho del español. Así es, correctamente, el libro de Apocalipsis es el último libro. Y bueno, se ganó la camisa. Vamos a anotar el site y me lo manda, pero bueno, ahora vamos con la de Claudia, ¿verdad? Amén, amén. Vamos a hacerle una. ¿Cuál es? Vamos a ver. ¿Cuál le podemos hacer por aquí? La última. La última. Esta. Nombre de los tres hebreos que estuvieron en el horno de fuego. Cualquiera. Apocalypse. 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 Ah. Ameneo. Ok, sí. El primero no es así, pero sí, sí, sí le pegó, sí le pegó. Te la vamos. Sadrach, Mesab y Abenegos. Los tres hebreos. Así es, no, pues se la llevó entonces la camisa. Mándonos un texto ahí. El site del hermano Bayron y el suyo para hacerle llevar la camisa mañana mismo. Y bueno, y me gustaría invitar al hermano, ¿verdad? Que vaya mañana a culto de caballero, que nos pueda acompañar a la iglesia. Así que, si él gusta, ¿verdad? Sin nada de presión. Si usted gusta, hermano Bayron, seríamos, estaríamos encantados de poderlo ver mañana ahí por la iglesia. O si no, otro día. Puede visitarnos. Amén. Primero Dios. Así va a ser. Amén. Dios me lo bendiga entonces, Bayron. Amén. Ay, hermana Claudia, si usted desea mandar un saludo allá a su familia, puede hacerlo. Amén. Aleluya. Ok, bueno, ahí está la hermana Claudia, el hermano Bayron. Se llevaron la camisa de la radio de Cepel Tecostés. Claudia Corea. Dice, soy a Paz Cepeda, Noé, dice, si es esa, nada más que, si usted quiere ganarse una camiseta, llame al número 919, ahí está en pantalla el número 9-16-03-41. Ojalá no se nos haya caído la transmisión. Bueno, se fue la luz por un momento por acá, esperamos que no se haya caído la transmisión en vivo. Bueno, ahí hay unas, ¿cuántas preguntas, hermanos? ¿Está la transmisión en vivo? Ahí dice, nombres, aquí, hermanos, le pedimos disculpas si la llamada, si la transmisión se cae, está lloviendo aquí en el área donde nosotros estamos y posiblemente pueda que se desconecte la transmisión porque se está, están habiendo apagones. Pero bueno, ahí tenemos una pregunta, nombre de los discípulos, ahí hay varios nombres verdaderos y falsos, busque tres nombres verdaderos de los discípulos y usted llame a la radio a 919-916-03-41 y dígame tres de los que están ahí o tres de los dos. Sencillamente la pregunta, tres nombres de tres discípulos. Amén, amén, ahí están en pantalla, usted puede elegir, de estos diez que están ahí puede elegir tres y si son correctos, claro que le vamos a dar su camiseta. Recordándole que si está en Honduras, usted puede agregar el número y puede llamar por medio de WhatsApp o puede llamar por el medio de Facebook, al Facebook de nuestro hermano Abimael Cepeda y si se encuentra aquí, pues puede hacer la llamada normal también. Dice, saludos a mi familia hasta Honduras, Progreso, Corea, Contreras, los amo, amén, amén. Saludos hasta allá, hasta Honduras, el Progreso y oro, ¿sí? Sí, 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 la hermana Claudia. Amén, amén. Y sí, bueno, y seguimos en vivo mañana, desde las seis de la mañana estaremos transmitiendo en vivo y la hermana Claudia, Corea, estará predicando a las tres de la tarde, si no me equivoco, aquí en cabina de radio, así que la hermana Claudia, Corea, vamos a chequear por aquí a qué hora le toca platicar a la hermana Claudia, hermana Claudia, a las tres de la tarde estará predicando la porosa palabra de la hermana Claudia aquí en cabina de radio, así que usted está invitado a sintonizar NCPenteco, usted desde las seis de la mañana estaremos en transmisiones en vivo, predicaciones, alabanzas, enseñanza, exhortaciones y muchas cosas más, así que sintonice NCPenteco, usted es. La pregunta decía. Tres nombres de los doce discípulos que anduvieron con Jesús. Tres nombres de los doce discípulos que anduvieron con Jesús, ya. Ya facilita la respuesta. Tres nombres, facilito, facilito. Tres nombres, eso facilito. Son doce, queremos tres nombres. Tres nomás, no mucho, no mucho. Solo tres nombres. Llame al 919, ahí está. 916-0341, ahí está en pantalla el número. Si usted quiere ganarse una camiseta de la radio NCPenteco, usted, no tiene ningún costo, nosotros se la hacemos enviar hasta su casa también. Y bueno, seguimos en vivo, usted es NCPenteco, usted de la cabeza a los pies, le saluda el hermano Abimael Cepeda, junto con su adorada esposa, Gracie de Cepeda. Aquí en Camila de Radio, estamos glorificando el nombre del señor, llame. Si usted desea ganarse una camiseta de la radio NCPenteco, usted puede llamarlos al 919-916-0341. Y si no quiere, pues nomás comparta la transmisión. Tal vez alguno de sus amigos que está por ahí en su Facebook quiere una camiseta, pero si no comparte, ¿cómo lo va a ver? Comparta, comparta, que así podemos llegar a más. Y comparta la transmisión. Recuerde, para participar simplemente tiene que llamarle, hacemos una pregunta. Vamos a hacer la pregunta, ¿verdad? Vamos a volver a hacer esta, esta ya la hicimos. Vamos a volverla a preguntar. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Esta pregunta ya la hicimos. Y está nuevamente al aire. Si usted se sabe la respuesta, llámenos al 919-916-0341. No la ponga nomás ahí en los comentarios, sino que llame, llame al número. Porque si usted la pone aquí por los comentarios, no cuenta, no cuenta. Aquí está la llamada. Dios le bendiga. Amén, bendiciones. Dios le bendiga. ¿Quién nos habla? Héctor Molina. Héctor Molina. ¿De dónde lo llama, hermano Héctor? De Durán, Norte, Carolina, de la iglesia Casa del Alfarero. Ah, de la Casa del Alfarero con los pastores Pedro y Bárbara Martínez. Amén, eso es así. Ah, bueno, qué bien, hermano. Un placer saludarle, hermano. Ya se me olvidó el nombre, hermano. ¿Cómo dijo? Héctor. Héctor, hermano Héctor. Héctor Molina. Ah, Héctor Molina, hermano Héctor. Mañana aquí estará predicando la hermana Norbelí, hermano Óscar. Y el hermano Milton López estará predicando aquí. Y el hermano Emerson estará antes de ellos a las 10. Y ellos son programadores de aquí de la radio. Un placer. Eso es así. Eso es así. Aquí en la llamada. Y bueno, y usted está llamando para ganarse esa camisa, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Y usted se sabe, bueno, la pregunta ya la tiene, ¿verdad? La respuesta ya la tiene. Sí. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Esa era el que tenía o el de los tres discípulos? Ok, bueno, ok. Vamos a poner la otra. Entonces, sí, vamos a poner la otra entonces, hermano. Ahí está la otra. Deme tres nombres de los doce discípulos que anduvieron con el Señor. Pedro, Juan y Felipe. Y Felipe, así es, hermano. Correcto. Ahí están los tres nombres, hermano Héctor. Usted se ha ganado la camisa de la radio y nosotros la hacemos llegar mañana mismo. Amor. Nos manda el SAI ahí. Nos manda el SAI ahí en un mensajito. Nos dice, soy el hermano Héctor Molina y soy el SAI tal. Y nosotros la hacemos llegar mañana ahí con la hermana Norbelío, con el hermano Emerson, o con el hermano Milton, o con el hermano Busca. Con el hermano Milton ahí. Con el hermano Milton. Ah, ok, bueno. Ahí se la mandamos entonces, hermano Héctor. Muchísimas gracias por haber llamado a la radio en ese pentecostés. Es de bendición, hermano. Un saludo. Eso es así. ¿Quieres mandar algún saludo, hermano? Un saludo a todos esos guerreros que van a estar conectados en esa radio el día de mañana. Amor. Y que esa palabra de Dios penetre hasta lo profundo de todos aquellos que están oyendo ese mensaje poderoso. En el nombre de Jesús va a temblar esa radio mañana. Aleluya. Amén, hermano. Dios me le bendiga. Muchísimas gracias por sus deseos. Amén. Bueno, y seguimos en vivo en ese pentecostés. Tiene la cabeza a los pies, el hermano Héctor Molina. Se acaba de llevar la camisa de la radio de ese pentecostés. Simple y sencillamente, amados amigos, hermano, tiene que llamar y contestar una pequeña pregunta. Y si usted no sabe de la Biblia, usted no es conocedor, no se congrega, solo llámenos, salúdenos, díganos de dónde nos llame. Y nosotros le vamos a regalar o chequear una camisa de la radio de ese pentecostés. Estamos totalmente en vivo. Líneas telefónicas. Y en el momento ahorita de que el que llame se la lleva, si pregunta. Bueno, para los amigos que están ahí, para los amigos que están ahí conectados, el que llame ahorita y que sea amigo, ¿verdad? Porque si es hermano inscrito tenemos que hacerle una pregunta. Si usted me conoce, la abrimos. Así nomás. Bueno, si usted llama en este momento, no le vamos a hacer preguntas. Simplemente lo saludamos y le hacemos el obsequio de la camiseta. Así que en línea telefónica abierta 919-916-0341. No vamos a hacer preguntas a la llamada que entre. A esta llamada. A esta llamada. Va, ahí está, mire. Ahí está la llamada. A no, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano Cepeda, Marina. ¿Quién habla? Hermana Marina. Hermana Marina. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? ¿Qué tal está, hermana? Bien, gracias a Dios, hermano. Qué bien, qué bendición, hermano. Pueden escuchar. Amén, igualmente. Gloria, es el nombre del Señor, hermana. Bueno, nosotros dijimos de que la persona que hablara no le vamos a hacer preguntas. Por eso llamó. ¿Quiere que le hagamos la pregunta? Sí, por eso, hermano, para participar. Ok, entonces le vamos a hacer una pregunta para dejar el espacio a la otra persona que hable. Porque le estamos dando espacio a los hermanos que no saben de la Biblia. No le estamos haciendo preguntas. Entonces le vamos a hacer una pregunta pequeñita. Haga la pregunta. Vamos, ahorita le hacemos una pregunta. Ok, vamos a hacer. Ya la hicimos. Ya la habíamos hecho esta. Y es nombre del profeta que ungió a David. ¿Usted sabe cuál es el nombre del profeta que ungió a David? Samuel, hermano. Correcto, hermano. Correcto, hermana. Amén. Usted sí ha ganado la camiseta, hermana. Le ha pegado cabalito. Así que se fue. Hasta Benson, ¿verdad? Se va la camisa. Aquí en Rale, hermano. Aquí en Rale. Ah, bueno, pues se congrega en Benson, ¿verdad? Sí, me congrega en Benson. Claro que sí. Bueno, hermana. Nos manda el site por un mensajito ahí para nosotros ya apartarles su comisión. Nos manda el site ahí, hermana. Amén. Vaya, muchísimas gracias, hermana, por haber llamado ahí a la radio en ese pentecostés. Dios me le bendiga. Dios le guarde. Ok, entonces vamos a pasar el comisión para la otra y vamos. Ahí está. Se cortó la llamada. Entró. Y bueno, la llamada que entra en este momento no le haremos pregunta porque la hermana María ella contestó, ella contestó la pregunta, así que queda abierta la pregunta. Y el que llame en este momento no hay pregunta. No hay pregunta. No hay pregunta. Línea telefónica abierta. Ahí está el número en pantalla 919-916-0341. Lo llame y usted automáticamente se estará llevando la camisa de la radio en ese pentecostés. Después de esta llamada, la otra llamada que caiga sí va a haber pregunta. O sea, esta es su oportunidad. Si uno quiere que le hagamos una pregunta, llame ahorita. Ahí está el número en pantalla. El 919-916-0341 es el número de teléfono abierto. Así que compártala en transmisión, hermano, compártala porque tal vez si usted no quiere su familia, su familia, su familia, su familia, su familia. Y si usted no quiere que le hagamos una pregunta. Ahí está el número en pantalla. Aquí está el número de teléfono abierto. Ahí está el número en pantalla. Ahí está la llamada. Ahí está la llamada. Ahí está la llamada. Ahí está la llamada. Aló, Dios le bendiga. Amigo, ¿cómo están? Bien, 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 bien. Gracias a Dios. Habla Henry Cepeda. pero bueno la pregunta es si están haciendo preguntas en esta llamada no hay pregunta y habíamos dicho que el que llamara ahorita no le íbamos a hacer preguntas entonces estoy llamando la persona que está en la línea telefónica es mi hermano el menor mío el hermano henry se pega por fe es el ganador de la camisa en ese 20 con ustedes de aquí de la radio y bueno henry quiere mandarlo con salud y un saludo pero ante todo no estoy escuchando la radio solamente me dijo mi mamá están en la en la radio habla para ver entonces esto sí para está hablando pero yo dije yo bueno tenía una pregunta aunque no sé mucho de la vida porque no soy cristiano pero sí más o menos no 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 pero si eres conocedor de la biblia porque mi padre no nos estuvieron en el camino algo algo hay ahí verdad sí más o menos pero no sí sí bueno pues ya sabes 39 27 new avenue rally norte carolina 27 612 en la dirección de la iglesia te invitamos mañana a culto de caballeros y un saludo para la palinesia el pacto hélico en la columna 3 de abril amén amén y para los saludos entonces para allá para la 3 de abril bueno henry te ha ganado la camiseta dios te bendiga dios te guarde gracias por el llamado a la radio gracias no lo bendiga a mí y bueno y seguimos en vivo radio de ese pentecostés o nada en vivo a través de facebook youtube y también en seno radio saludamos a los amigos que están en la radio ahí hermanos que están simplemente escuchando la radio a través de seno radio a través de su teléfono inteligente su computadora o su carro así que saludamos a los amigos que están a través de la radio por seno radio nc pentecostés dios me le bendiga esto es nc pentecostés y si es nc pentecostés es de la cabeza hasta los pies así mérito dios le bendiga y seguimos en sintonía di gloria sea el nombre del señor seguiremos dando más camisetas así que a llamar póngase las pilas que estamos dando las camisetas del side de henry es el tenemos 6 2 no xl verdad tenemos xl 3 xl m s y l y hay para niños también hermanos si usted gusta llamar por su hijo puede llamar también tenemos para niños también llame llame para su hijo tenemos póngalo a él también a que conteste y la pregunta de yo acá y es un niño la mano de una puntita facilito simplemente con una llamada dios le bendiga a los dios le bendiga amén amén quien nos habla marta muñoz marta muñoz desde donde lo llama hermana marta asvin norte carolina ya conocía esa área yo de allá donde el hermano selvin ribera sí correcto mire buena hermana marta muñoz le vamos a hacer una pregunta pequeñita fácil la quiere término fácil medio o alto el término que la quiere la quiere facilita media o alto hermano selvin me dijo si llaman miembros de aquí de la guiletia pónganmele alto me dijo permítame permítame que mi teléfono no tiene mucho volumen permítame estoy jugando estamos jugando hermano bueno y como si estamos haciendo preguntas totalmente fácil ok ahora si ya lo escucho vamos a hacerle una pregunta facilita a ver cuál es el último libro de la biblia apocalipsis correcto hermana muñoz se ha llevado la camisa hasta allá ashville norte carolina ok gracias ahí lo mando póngalo póngalo claro que sí ok pero a veces vamos a hacer término alto malo dios le bendiga hermano amén amén dios le bendiga amén amén cuál es su nombre Marvin Giovanni Rivera Marvin ok aquí en norte carolina ashbill desde ashbill si bueno del ministerio encendiendo lámparas apagadas encendiendo lámparas apagadas correcto con hermano selvin rivera es hermano carnal mío él oh es su hermano carnal ah mire que bien que bien bueno entonces le vamos a hacer una pregunta hermano Marvin si y el hermano selvin nos dijo cuando llame y en los de la iglesia mándenmelo con preguntas altas aluja mire le vamos a hacer una pregunta a ver si usted se la sabe eso lo vamos a ver vamos a ver esto es una pregunta por algo durita pero si no se la sabe le voy a hacer una facilito ok 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 usted sabe que fue lo que se le cayó no vamos a ver que fue lo que hizo flotar el liceo hola la hacha del 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 de la lujo no no es hermano selvin está tremendo la lujo hermano marmita bueno bueno ahí está ya ya para que esto se otra pregunta con eso está hermano mantén amén amén manténos el site a la camiseta ahí escrito un texto y nosotros la vamos a hacer llegar lo más pronto posible a la camiseta ok yo se lo mando ahí algún saludo especial hermano eh aquello amén amén este aquí hay un niño también que quiere participar póngalo póngalo ahí también hay camisas para niños vamos a ver vamos a ver si sí hermano dios le bendiga hermano cómo está bien cómo se llama alber me guía llevar alber alber si alberto verdad hermano alber le vamos a hacer una pequeñita pregunta cuál es el primer libro de la biblia piénselo génesis ay hermano los niños lo tienen bien finudo hermano bueno hermano nos manda ahí el site del niño también vamos a mandarle la camiseta lo más pronto posible le pasó le pasó a otro le pasó a otro se viva la familia verdad toda la familia quiere estar alberga me hagan día una pregunta cuánto más faltan después de usted no solamente yo todavía está bien hermano está para entrar aquí el calor para romper el hielo bueno vamos a hacerle la pregunta es para usted la pregunta si amén ok bueno si tiene que ser dura para que no se vaya para la camisa cuántos años tiene hermana 26 ya 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 sabe ya ya sabe no es si le vamos a poner una dura estábamos jugándote para romper el hielo ahí poder interactuar un poquito con los hermanos ya que no lo conocemos físicamente verdad pero somos hermanos espirituales cuál es su nombre amén así estamos cuál es su nombre disculpe dina llevara muñoz ok hermana dina la pregunta está facilita usted sabe el nombre de la persona que el señor le habló a través de una salsa a moisés ah correcto hermana a moisés bueno y se ha quedado de la camisa para allá para ashville norte carolina así que mandemos los seis hermanas y ahí estaremos nosotros mandándoles que son las camisetas algún saludo quieren mandar no hermano ok no hay problema también pues yo les bendiga muchas gracias amén amén bueno ahí está la llamada telefónica los hermanos ahí se llevaron cuatro camisas verdad bueno hermano usted no quiere llamar los hermanos aprovecharon que ahí el papá la mamá y los hijos también los dos hijos también llame hermano tal vez usted ya la tiene la camisa pero su niño no la tiene llame y póngalo que conteste la pregunta ellos saben mucho de la Biblia y bueno seguimos en vivo mañana sábado doce de septiembre estaremos transmitiendo en vivo desde las seis de la mañana la poderosa palabra de dios estará siendo practicada a través de los hermanos programadores de aquí de la radio así que desde las seis hasta las seis de la tarde estaremos aquí en puras alabanzas enseñanzas predicaciones exhortaciones y muchas cosas más así que le invitamos a sintonizar en ese pentecostés el día de mañana recuerde estamos a través de facebook de youtube y también senor radio usted nos puede buscar como radio en ese pentecostés dos camisas más estaremos dando ya para hacer el cierre del programa ok dos camisas más pongo una pregunta en pantalla para que las personas se animen a llamar no se quede con las ganas Lourdes Ortiz estamos esperando la llamada de Lourdes Ortiz también no sé que le ha pasado la mano a Lourdes no ha llamado estamos esperando esa llamada ahí está la pregunta en pantalla nombre del estanque según San Juan capítulo 5 verso 2 búsquelo ahí en la Biblia ahí está la pregunta en pantalla nombre del estanque según San Juan 5 capítulo 5 versículo 2 la palabra de Dios dice ahí en San Juan 5 verso 2 que de tiempo en tiempo descendía un ángel a un estanque el nombre de ese estanque si usted lo sabe llame al 919-916-03-41 ya solo dos preguntas más solo dos preguntas más a mí dice oh man su perda llame al número le pedimos compartan la transmisión aquí está la llamada ya aquí está la llamada ya espérame acá hay otra llamada Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga ¿Quién habla? hermano Jorge hermano Jorge hoy si ya vemos ya sabemos no le vamos a contar quién es hoy yo hoy ya sabemos quién es hermano Jorge hermano Jorge hermano Jorge está ahí si hermano Jorge en serio no le gusta bromear usted es bien serio hermano Jorge si su papá le dijo serio su papá lo conchegó no ya tiene la pregunta hermano Jorge ya tiene la respuesta don Jorge se sabe la respuesta el nombre del estanque según San Juan 5 2 el estanque de Petesta amén perfecto hermano Jorge bueno ya sabe nos manda ahí la llamadilla el texto mándenos ahí hermano Jorge y ahí mándenos ahí el 6 tiempo le bendiga a ver se cortó bueno hermano Jorge mándenos ahí el 6 y nosotros vamos a estar le haciendo llegar la camiseta estaba cayendo otra llamada estaba cayendo una llamada de un hermano de Nueva York creo aquí está al odio le bendiga amén pues están regalando camisas para niños dice también verdad si hermano el nombre Héctor Molina a ver hermano Héctor ah dijo yo quiero una camisa por mi chihuina dijo usted hermano amén el tanque se llamaba Betesta así es cuál es el nombre de su niño Héctor y Jeremy son gemelos son dos preguntas así es que tiene que tener y que es ayer son 4t o 5t ok como este ese creo que vamos a ver ahorita se lo mostramos hermano ya me metí en problema unos gemelos doble bendición esta mano por uno participaron los dos de un solo verdad así es ¿cree que le queda a esta hermana? permítame pues está muy muy grande y bueno mientras la camisa hacemos los anuncios mañana estaremos en transmisión en vivo desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde estamos viendo cuál es la camisa ¿usted cree que le queda? ¿están más chiquitos? ¿más grande o más pequeña? no, esta es la más pequeña la este ¿usted cree que le queda hermano o la ocupa más grande? esa creo le queda está bien ok bueno ahí se lo hacemos llegar entonces hermano Héctor los dos son varones hermano o hembra y varón sí, varones ok ok hermano Dios me lo bendiga muchísimas gracias ya se la llevó a los gemelitos miren bueno y seguimos en vivo este es NC20 que usted creo que hemos llegado al final ¿verdad? amén hemos llegado al final de la transmisión en vivo los gemelos se llevaron las últimas dos camisetas recuerde creo que tal vez el otro viernes estaremos también haciendo un segmento de cuántos sabes de la Biblia regalando más camisas hermano tenemos más por ahí pero bueno cada cosa a su tiempo así que le invitamos al 3927 Newber Avenue Rally Norte Carolina 27612 a la Iglesia Pentecostés el Cordero de Dios saludamos a los hermanos y amigos y ahí que salgan en la internet a través de las diferentes plataformas también un saludo a la hermana Norbelía al hermano Emerson Castro a los pastores Pedro y Bárbara Martínez a la Iglesia Casa del Alfarero al hermano Héctor Morina que también fue uno de los ganadores de las camisas así que saludamos ahí a la Iglesia a Casa del Alfarero a todos los hermanitos que están en la transmisión en vivo a los hermanos de la Iglesia Pentecostés el Cordero de Dios también un saludo grande a los pastores a Binadaki Francis Casuoso a Alemán Morby hasta Nueva Esperanza y Oro también que se llevó su camisa así que Dios me le bendiga Dios me lo guarde porque estaremos aquí un momento aquí en la camina de radio y hemos llegado hasta el final de esta transmisión en vivo así que Dios me lo bendiga Dios me lo guarde le paso a mi esposa para que se despida de cada uno de ustedes pero no olvide que mañana va a ser un día de victoria mañana va a ser un día de gloria porque estaremos transmitiendo desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde hora tras hora se cortará la transmisión cada hora pero usted no se desconecte y vuélvase a conectar que va a haber palabra de Dios mañana y vamos a comenzar con una poderosa oración a las 7 y después arrancaremos con las demás predicaciones hasta las 6 de la mañana va a estar bien bueno va a haber palabra de parte de Dios y no olvide siempre compartir las transmisiones que eso es de mucha bendición a las demás personas porque tal vez así llega el evangelio hermano a muchos lugares a muchas colonias a muchos países así expande el evangelio no le olvide que Cristo le ama y Cristo viene pronto y va a ser hasta la próxima Dios le bendiga y Dios le guarde amén amén hermanos vamos nosotros a estar mañana vamos a estar dando los nombres ahorita a continuación mañana estarán predicando la poderosa palabra de Dios los hermanos y hermanas tome nota usted ahí le pedimos hermano que si usted no puede estar en la transmisión en vivo entre la comparta para edificar más almas y bueno y mañana estarán predicando desde las 6 de la mañana nosotros vamos a estar desde las 4 pero no vamos a transmitir en vivo desde las 4 sino que saldremos al aire a las 7 en punto pero desde las 4 de la mañana nosotros vamos a estar aquí en oración hermanos pero a las 7 empezamos la transmisión en vivo a las 7 estará la hermana Gracie Cepeda mi esposa que está aquí a la par mía ella estará orando o intercediendo por las peticiones que entran aquí a cabina de radio ella va a estar orando por esas peticiones a las 8 estará el hermano Manuel Cortés predicando la poderosa palabra en el segmento dice la palabra de Dios el evangelista Jorge Romero juntamente con el pastor Wilson desde Nueva York estará predicando la poderosa palabra en el programa predicando pregonando el evangelio el hermano Emerson Castro estará a las 10 bueno hermano Jorge estará a las 9 el hermano Emerson Castro a las 10 en conquistadores triunfantes con Cristo así es el nombre del programa la hermana Norbeli Padilla el hermano Oscar Padilla y el hermano Milton López estará ocupando el lugar de 11 de la mañana a 1 de la tarde o del mediodía el hermano Oscar el hermano la hermana Norbeli y el hermano Milton estarán de 11 de la mañana a 1 de la tarde el hermano Imael a mí me tocaba predicar a la 1 hermano pero la bendición fue para otro hermano va a haber un hermano que no vamos a decir el nombre de él para mí es un placer poderlo tener a él aquí lo hemos invitado y el hermano va a estar aquí predicando la poderosa palabra en el segmento pregonando el evangelio o a tiempo y fuera de tiempo a la 1 de la mañana un invitado especial de aquí de Norte Carolina a la 1 de la tarde a la 1 de la tarde perdón la pastora Sonia estará a las 2 de la tarde predicando la poderosa palabra en su programa volviendo a la senda antigua la hermana Claudia Corea estará predicando a las 3 de la tarde sea en el programa a tiempo y fuera de tiempo o pregonando el evangelio el hermano Naún López desde Houston, Texas estará predicando la poderosa palabra a las 4 de la tarde y cerrando a las 5 el evangelista Eduardo Jiménez desde El Salvador y a las 6 hermano pues estaré yo ahí predicando el evangelio orando ya dando por terminada la transmisión en vivo no lo sabemos hermano si vamos a estar ocupando el segmento de las 6 porque a las 7 tenemos culto de caballeros y queremos llegar pero algo vamos a hacer dentro de 5 de la tarde de 6 a 7 ¿verdad sería? vamos a hacer algo hermano para cerrar con oración o algo pero tenemos que estar a las 7 en la iglesia en el culto de caballeros entonces decimos de 6 a 6 porque así será hermano pero nos entiende si terminamos antes la transmisión de que sean las 7 recordándole también que nosotros le llamamos maratón de predicaciones no maratón porque pedimos dinero no es ni quiera Dios Dios es maratón le llamamos maratón porque es una predicación una tras otra pero no es maratón de pedir dinero no se preocupe que en esta radio no pedimos dinero ni cobramos dinero a ningún programador nosotros hermano pues bueno hemos decidido este hablar de estos temas es muy difícil la palabra Dios dice que la raíz de los males es el amor al dinero y pues bueno hermano yo le voy a decir esto y casi vamos a tratar de ya no decirlo más porque siempre van a haber personas que van a hablar en bien pero también van a haber personas que van a hablar en mal pero hermano de todo lo que usted ve aquí en cabina de radio lo que usted puede ver en esta transmisión aquí que mira atrás de nosotros todo lo que hacemos las camisetas o todos los micrófonos cosas que usted mira aquí cables o cosas así hermano esto hermano ha salido gracias al nombre del señor de parte del señor el señor ha provisto para esto hermano pero nosotros no salimos a pedir a las calles no pedimos en transmisiones en vivo y no lo haremos hermano el señor es el que nos ha llamado y hasta aquí el es el que ha proveído y va a seguir proveyendo hermano y esto es totalmente gratis si usted quiere no cobramos absolutamente nada ningún predicador que usted mira aquí no le pagamos no nos pagan esto es totalmente gratis ellos sacan de su tiempo para predicar la poderosa palabra de Dios por amor a las almas así que también le abrimos la invitación si usted gusta y quiere predicar aquí en cabina de radio quiere tener su programa o quiere venir a visitarnos como predicador nosotros le abrimos el espacio totalmente gratis hermano esto es transparente la condición es que predique la palabra la poderosa palabra la verdadera si dos cosas predique la poderosa palabra de Dios tal y como está escrito y uno que se guarde senda antigua le llamamos que sea la palabra de Dios hablando gloria a Cristo y eso es todo hermano y nos da un poquito de pena pero que feo cuando las personas se levantan a levantar falsos hermanos pero bueno Dios nos guarde de todas esas cosas entendemos que siempre se levanta un zambalá por ahí pero bueno seguimos en victoria con la cobertura de Dios seguimos en victoria hermanos y vamos con todo para adelante Dios bendiga a los predicadores o los programadores que están en las radios que han sacado de su tiempo Dios bendiga a todos ellos en plural a todos los que han pasado programadores y predicadores hermanos y los que vendrán porque el Señor está añadiendo los que tiene que añadir la Cristo aquellos hombres que están dispuestos a predicar la palabra se están añadiendo cada día más y Dios bendiga esas vidas y seguiremos trabajando juntos con el Señor así que Dios me le bendiga Dios le guarde esto ha sido todo por hoy y hasta la próxima el hermano Vimal Cepeda y la hermana Gracie Cepeda así que esto ha sido todo por hoy Dios me le bendiga Dios me le guarde en ese pentecostés de la cabeza hasta los pies